Continúo la lectura de la política de Aristóteles en griego antiguo. Voy con el capítulo 14. Que palayo tetarton cai decaton. Proton. E per un abharques ton nomote tenjorandei hopos belkista tasomatagenetai ton trepomenon. Proton men epimeleteon periten susdexin potecaipoyus tinasjontascre poiestai prosxalelus tengamiken homiliano. Deida poble ponta nomote teintauten tenkoinonian prosautus tecai tontú esdenkronon. Hina suncatabaino si taiz helikiaiz epiton jauton cairon caime diaponosin hai dunameiz tumen heti dunamenu genan. Tisde dunamenes hetautesmen tudandros me tautagar polleikai estaseis prosxaleluskai diaporaz. Deuteron. E peta cai prosten ton tegnon jadoken deigar utelian jupoleipestai taiz helikiazta tegnat ton pateron. Hanun etosgar toismen presbuterois jekariz para ton tegnon jede para ton pateron boeteia toiz tegnois. Jute lian parengus inai polengar jekain diuskereian jetegar jai dos jeton juparkei toiz toyutoiz jospere helikio taiz kai perites jokonomian jen clematicon toparengus. E tide joten jarkomenoi deuro me tebemen joposta somataton genomenon juparkei prosten tu nomotetu bulezin. Triton. Es que donde pantatautas un baineica tamian jepimeleian. E peigar joristaite los tes geneseos josepito pleiston jipein jandra simen joton jepdomekontajeton jaritmos jekastos. Penteconta de gunexi deiten jarkentes susdeuxeos kataten helikian estuskronus katabainein tutus. Triton. Topoleon jepicorias detai tuneus susdeugnunai kaineas jateleis kai mikroi ta somataeixin. E tideen tois tokois jaineai ponusi demalon kai diaperontai pleius. Dijo kaiton kreismon genestai tinespasi diatauten haitian tois trois de nois jospolon diapteiromenon diato gamiikestai tasneoteraz. Al upros ton ton carpon comiden pente. E tidekaipros soprosunen sunpereitas jekdoseiz poiestai presbuterais. Hakolas toterai garinaidokusi neai kreza menataiz sunusiaiz. Kaitaton jarenon desomata labtestaidokrii prosten haucesin ean heti tu espermatos hauxamenu poiontaid ten sunusian. Kai gartutu tis horismenos kronos hon uch huperbainei pletun heti hemikron. Hex. Dijo tasmen harmotei peritenton hoctocaidecaheton helikian susdeugnunai. Tuzdeta kaitiria konta hemikron proteron. Ento suto igar hakmas duzi te tois somasin ge susdeuxis estai. Kai prosten paulantes tecnopoías suncatabesetai tois kronoiz geucairos. E tideje, diado ke ton tegnon tois menjarcomenoiz estai tes hakmes. E anginetai katalogoneutus hegenesis. Tois de gede katalumenes tes helikias proston ton hebdomekontageton haritmon. Hebdomon. Perimen un tupote dei poiestai ten susdeuxin geiretai. Tois de periten joran kronoiz dei krestai hois hoi poloi crontai. Kalos kainun horisantis keimonos ten sunaulian poiestai tauten. Eide kai autos gede teorein prosten tecnopoian. Ta te paraton jatron legomena kaita paraton pusikon. Hoi tegar jatroi tuskairus ton somaton jikanos legusi. Kai peri ton afneumaton hoi pusikoi ta boreia ton notion hepa inuntes malon. Hoi ton poion detinon ton somaton juparkontom malistjan o pelose ietois genomenois. Hepistisasi men malon legteon jentois perites paidonomias. Tu poide jikanon heipein kainun. Ute garjeton jatleton kreximos hexis pros politiken heuexian. Ude pros jugiean kai tecno poian. Ute he terapeutike kai kakoponetike lian. Al heme se tuton. Pe ponemenen men un. Hekein deiten hexin. Pe ponemenen deponoiz meviai oiz. Me pros genamonon. Hos perjeton jatleton hexis. A la prostaton heleuterion praxeiz. Homoyos dedeitauta juparkkein handrasi kai gunaixin. Genaton. Krede kai tas henkus. Hepimelestai ton somaton me raitumusas met haraiai tropeikromenas. Tutode raidion toinomoteteai poiesai prostaxanti kat gemerantina poiestai poreiian prosteon. Hapo terapeian ton heilekoton temperites geneseos timen. Tenmento idianoyan tunantion ton somaton. Raitumoteros harmoteidea gein. Hapo lauontagar paineta hita genomenates xecuses. Hospertapu homenates ges. Dekaton. Peridee japo teseos kai tropez ton ginomenon estonomos meden peperomenon trepein. Diadee pletos tegnon getaxiston geton koluei meten japo titestai ton ginomenon. Horisten aidee des tegnopoias topletos teandetisi ginetai paratauta sunduastenton. Prin haiste sin gen genestai kai esdoen genpoi estai deiten hamblosin. Togar josion kai tome diorismenon tei haiste sei kai toi esden estai. Hende katon. Epidee men jarket des heliki asandri kai gunaiki dioristai. Pote jarkestai kai tes sus deuceos kai poson kronon leipturgein jarmotei pros tegnopoian joristou. Tamengar ton presbuteron jengoná kataper taton neoteron jateleginetai kaitois somasi kaitais dianoiais taeton giegerakoton jastenen. Dijo katatentes dianoiaz jakmen. Aute destin gen tois pleistois jenperton poieton kines heirekasin hoi metluntes tais hebdomasi ten heliki an periton kronon tonton penteconta jeton. Hostetetarsin je pentegetesin huperbalontaten heliki an tauten. Hapie estai deites estopaneron geneseos. Dode loipon juguieas karinge tineos jales toyautes haitias painestai deipoyumenus ten homilian. Dode katon. Perietes prosjalen je prosjalon estomen hapros mecalon japtomenon painestai medamei medamos jotangei kai prosagoreutei posis. Perieton cronon tontes tecnopoias jantis painetaito juton tidron haitimia esdemiusto prepusei prostenhamartian. Bueno, ahí termina el capítulo 13. Vamos con el 14. Que palabrio tetarton kai dekaton. Proton. Genomenon detontek nono y estai deime galen ina y deaporan prosten ton somatondunamintentropen jopoiatis han egei. Painetai de dia teton jalones doion hepiscopusi. Kai diat ton jetnon hois hepimeles estinjagein estenpolemiken jexin. Je tu galactos pletusab trope malis oikeia tois somasin. Je jai onotera de dia ta no se mata. Deuteron. Etidekai kinesi isjosas jende ketai poyestai telicuton zumperei. Proton eto me jastrepestai ta melet di japaloteta crontai kainun geniat ton jetnon organoistisi mecanois. Jato soma poyei tontoyuton jastraves. Son pereideutus kai prosta suke sunetis dein ek mikron paidon. Tutogar kai prosta jugiean kai prosta polemikas praxeis heu krestotaton. Dijo para poloiz esti tombarbaron jetos toismen jespotamon japo baptein taginomen asukron. Tois de eskepazma mikron jampiskein oion keltois. Triton. Pantagar josa dunaton jetis dein eutus harcomenon beltion jetis dein men. Hec prosagogues detis dein. Heu puez de ton paidon jesis diatermo tetap prostenton sucron jasquesin. Perimen un temproten zumperei poyeis taiten jepimeleianto y autente kai tentautei para plesian. Tetarton. Tendecomenenta utes gelikian mekri pentejeton jen utepopros matezin kalos gekei prosagein judemian utepros hanakayus ponus. Hopos met ten hausecin jen podisdo sin deitos autestun kanei kineseos jostedia peugein ten hagrianton somaton. Gen kre paraskoas dein kai dijalon praxeon kai diat espai dias. Deide kaita espai dias inai mete haneleuteros mete jepiponus mete hanei meinas pente. Kai perilogon de kai muton poiustinas jacuein dei tus telikutus jepimelezes tottois jarkusin Juskalusi paidonomus pantagardei tatoyauta pro do poien prostas justeron diatribas. Dijot tas paidias inai dei tas polas mimes eis ton justeron jeskudas domenon. Hex. Tas de diateseis ton paidon kai klautmus uk jortos hapagoreusin hoi koluontes en tois nomois sumperusigar prosaucesin. Gin et aigar tropontina gunna siat tois somasin. Hegartu apneumatos katexispoiei ten jiskun tois ponusin. Hozun bainei kai tois paidiois diat teinomenois. Hepiskepteon det tois paidonomois ten tuton diagogen ten talencai hopos hotigequistam endulon estai. Tautengar ten gelikian kai mekri ton jeptajeton han hangayon hoicoiten tropen jakein. Hepdomon. Heulogon un. Hapolauein hapoton hakusmaton kaiton joramaton han eleuterian kaitelikutus hontas. Holosmen un. Haeskrologian ektespoleos. Hosperjaloti deiton nomoteten. Hexorizdein. Hektu gar eukeroz legein hotiunt ton jaisklongin etai kaitopoiein zunenguz. Malistamen un. Ektoneon. Oposmete legosimete jakuosi. Medetoyuton. Eandetizpaineta itilegon jepraton japegore uomenon. Ton men geleuteron men mepo de katakliseos. Hexio menon entois susitiois hatimaiais colasdein kai pregais. Ton depresbuterontes gelikiaztautes hatimiais han eleuterois. Han drapodo dia azkarin. Hogdon. Epeide tolegrein titon toyuton. Hexorizdomen paneron hoti. Kai to teorein hegrapas helogus haskemonas. Hepimelesmen un esto toy sarcusi meten. Mete hagalma metegrapen. Inai toyuton praxeon nimesin. Heme paraticite ois toyutois hois kaiton totasmon hapodido sin honomos. Pros detutus hapies sin honomos tusten gelikian hekontase titen jiknumenen kai juperauton kai tegnon kai gunaikon timalpein tusteyus. Genaton. Genaton. Tus deneuterus ut fiambon utekomo idias teatas geateon pringepten gelikian labosin en hei kai katakliseos juparsei koinonein gede kai metes kaites japotonto yutongi nomenes blaves. Jepaiteis jepaideia poieseipantos. Nomen un gen paradromei tuton pepoiemetaton logon. Justeron depiste santas dei diorisa imalon ete medei proton ete dei diapores santas. Kai posdei kata deton paronta kairon hemnes temen hos hanankayon decaton. Isozgar u kakos gelegetoto yutonte orodos, hotes tragoidias jupokrites, uteniegar popote pareken e autu proizagein, u deton heutelon jupokriton, hos hoikei umenon tonte atontais protais jakoais. Zumbaineide tautotuto kai prostas ton jantropon homilias, kai prostat ton pragmaton. Pantagar estergomen ta protamalon. Dijo deitois nebois, pantapoyein, senata, paula, malista dauton, josa, gekei, ge, mocterian, ge, dusmeneian. Y el tontonde ton pente jeton taduo mekri ton jepta dei teorus, ge de ginestai ton mate seon jas de ese i mantanein autus. Hende katon. Duodeisin helikiai prosjas hanakayon, geiresta i tempaideian, prosten japot ton jepta mekri jeves kaipalin, metaprosten jap jeves, mekri ton genos kai gekosin jeton. Hoigartais jepdomasi jaiairuntes tes helikias jos jepitopolu legusin ukakos. Deide tei jairesei tes puseos jepakolutein, pasagartei nekai paideia to prosleipon buletai tes puseos hanaklerun. Do de katon. Proton men un, eskepteon ge poyeteon taxin tinap peritus paidas, ge petapoterons un pereicoinei poyestai tengepimeleian auton gecathidion tropon, hoiginetai kainun entais pleistais tompoleon, triton de poyantinadeitauten inai. Bueno, ahí termina el capítulo 15 del libro cuarto de la política de Aristóteles. Y termina el libro cuarto. Entonces después seguimos con el libro quinto. Listo.